Hola amigos, para esta ocasión una consola de primera generación es una PUNK, pero en esta ocasión se llama Wonder Wizard Sharp Shooter pues esta es una ya a color, recordemos que las primeras PUNK eran en blanco y negro este es a color, no tiene la fecha de manufactura en la parte exterior de la caja vamos a ver que tal aparece o si aparece en el interior si les muestro, no está en las mejores condiciones la caja pero les digo, tomen en cuenta que esta es una consola de primera generación y a mi me la dieron muy barata porque me la vendieron como un objeto para revisar es decir, pues no sabían si realmente funcionaba no sé si la habrán probado o no, pero bueno, vamos a abrirla y pues abramos la cajita y pues ya aquí luego salta a la vista el manual que déjenme decirles que el papel al tacto es como papel plastificado lo primero, pues nos muestran la consola como conectarla y bueno, los controles, las diferentes opciones los diferentes juegos en fin tenemos tenis, tenemos hockey tenemos un juego de pistola bueno, ya les digo pues tiene su calcomanía y este, también pues como ya habíamos visto hay un juego de pistola y pues para lo cual se necesita esta pistola déjenme retirar un poco la caja ustedes saben que después en las generaciones posteriores pues ya no se ponían pistolas muy parecidas a las verdaderas precisamente para evitar que se confundieran con estas, verdad pero antes eso no importaba mucho esta es la pistola y luego ya pues todo lo que sigue la consola en sí porque ya todas las demás partes de ella pues vienen unidas está un poco justa al unicel entonces déjenme sacarlo aquí tenemos esta es nuestra consola se llama ah, pues el revés Wonder Wizard Sharp Shooter y la verdad es que es una consola un tanto extraña la verdad no tiene así como que mucha pinta si la viéramos en los controles así en en este en un lugar probablemente no no sabríamos para qué funciona tiene su conector para la TV los controles que trae uno azul uno rojo la verdad es que están bonitos los botones los botones miren que extraño son de ese tipo como si fuera una pluma le aprietas y se queda abajo le aprietas y sube y este de la derecha no hace ese sonido también se gira ya saben para la paleta que regularmente pues esto nada más es para sacar la bola y estos son para pues para mover nuestra raqueta en el juego ustedes saben gráficamente estas consolas de primera generación son muy muy sencillas lo que le falta y ustedes habrán notado pues es el eliminador de corriente les voy a enseñar otra vez la imagen del juego de disparo de pistola se trata con 15 balas cuantas veces le podemos dar a ese puntito si así se entretenía uno en esa época y déjenme decirles que cualquier cosa que pues esto era una novedad o sea probablemente ahora suene raro y hasta con eso se entretenían pues si este para la parte de la antena también es interesante que este aparato pues ya se le conectaba a la antena de la TV aquí y pues este a la televisión entonces pues ya nada más movíamos aquí de juego a ver la televisión en dado caso que así quisiéramos de hecho a mí me parece interesante que aquí trae un velcro supongo que este lo dejaban pegado a la televisión no sé para que ya no se moviera de ahí estaba pegado a la televisión luego de este lado tenemos la selección de juego me lo alejo un poco pistola tenis hockey humboldt higher life y aquí skills que pues no es otra cosa más que la dificultad de este lado tenemos input que aquí va conectado o conecta la pistola si es un conector un tanto extraño verdad luego tenemos ajuste para pistola dependiendo de si le damos o no o sea este teníamos que checar antes para ver en cual funcionaba mejor nuestra consola dependiendo supongo del televisor y aquí tengo la entrada para el adaptador de corriente que ya revisando en el manual vi que es de 9 voltios AC y pues el miliamperaje esto quiere decir pues que yo bien podría abrirlo y conectarle un eliminador de Sega Genesis claro cortándole al Sega Genesis pues la punta al cable para poderlo instalar aquí pero la verdad es que pues este tipo de consolas ya tengo muchas ya lo han visto en mis videos algunas funcionando y pues prácticamente son lo mismo lo que cambia mucho pues es la forma y las compro meramente por coleccionismo porque ya con una que tengas funcionando es más que suficiente así que pues no voy a hacer por hacer esa adaptación que les digo porque a mi me gusta conservarlas en su lo más original que se pueda tal vez después pueda conseguir el adaptador de corriente o uno compatible con ese tipo de entrada un tanto rara y bueno amigos pues eso es todo por esta ocasión espero que les haya agradado el video y que opinan de esta consola algo que se me olvidaba comentar es que es de metal la carcasa es de metal solamente me había tocado la Nesa Punk con carcasa de metal otra consola pues la verdad es que no y pues también es interesante y al mismo tiempo que hasta da miedo conectarla pero bueno amigos entonces si nos estamos yendo en el siguiente video vamos a ver